Música 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 Pero el agua que se consume Vía por el ranchito así y decía, Manuel, esta gente, concha, aquí tiene trabajo bastante porque falta frisar todo eso. Y yo digo, eso nació así nunca más de frisar. Nunca más de frisar, yo se quedó admirado, yo sé que había mucho trabajo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién está? Aquí nos dijeron, a mi hija allá en el mercado, le dijeron, no, allá arriba en el barrio Santa Rosa, están viviendo un rancho. Mi hija vino y le gustó, y después me trajo a mí y yo me gustó también porque queda así el conillito, todo, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos problemas en la calle, y nos dicen que no, dicen, y después, entonces, bueno, fuimos construyendo, lo querían superar, superando poco a poco, después montamos el taller, compramos las máquinas, y fuimos superando poco a poco, estuvimos estudiando. Y yo le digo, estos niños tienen más de 30 años, entonces hay una más, entonces, esto tiene 30, y no han sido superando, y eso que tienen, y tienen facilidad, porque usted sabe que un hijo mayor de violencia es policía, y la hija también se casó, ellos todos, los muchachos son bachilleros, y la hija se casó, se graduaron de bachiller, y la hija hizo un curso en bomberos, y bueno, y también se casó también con bomberos, y el muchacho fue el que vino y levantó un poquito las paredes, eso era un acuerdo horrible, que la protegería el agua, eran las láminas esas ahí, pero la muchacha quiso superar un poquito, y están levantando poco a poco, y además construyendo un poquito a poco, pero el techo no lo han quitado, pero ya le digo, sinceramente, vamos a ponerle unos fotos.